Soy muy nerviosa y me paso horas, casi todos los días, planchando. Cuando llego de trabajar, me concentra, me fijo un punto y plancho, plancho mi rojo. Bienvenidos amigos a este nuevo programa del Mundo al Rojo. Bienvenida a España. Y acompáñenme a este programa, el programa que cuentan lo que otros callan. Porque recuerden, si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto la foto de la infamia de ayer. Una enviada de Pedro Sánchez a negociar con un profugo. Ojo a esta reunión, que la Fiscalía ve delito y puede que se le inhabilite a la señora Yolanda Díaz. Europa está alucinando. El mundo no se cree lo que pasa en España. Mientras Sánchez, amigos, por un lado, ya ha cogido y ha recurrido los votos nulos de Madrid para quitarle el último escaño al señor Adanero en el Tribunal Constitucional. Ojo que la mayoría de la ultraizquierda ha dado a trámite ese recurso. Y podría Sánchez incluso quitarle un escaño al Partido Popular de forma fraudulenta para que Junts ni siquiera tuviera que votar a su favor. Es increíble cómo se están cogiendo las instituciones españolas, la democracia y este tipo las está retorciendo a su antojo. Retorciendo la legalidad. Siempre lo hemos dicho, amigos. Siempre lo hemos dicho y nunca nos equivocamos. Lamentablemente nos equivocamos. Para un buen puchero que se necesita control del CIS, control de Correos, control de Indra. Lógicamente el control del Tribunal Constitucional. Y ahora el señor Pompidio va a hacer su función. Quitarle ese escaño al Partido Popular para que no necesiten ni siquiera el voto favorable de Puigdemont. Puigdemont, por su lado, amigos, está diciendo lo que piensa. Él es un delincuente que ha dado un golpe de Estado y lo dice claramente. Quiero que me den la amnistía para luego hacer un referéndum y segregarme de España. Lo lamentable, amigos, son estos personajillos de tercera que hablan de plurinacional desde el punto de vista del gobierno. Bueno, si España es una plurinación, esta llena de naciones se está poniendo en un brete la existencia de la propia nación. Pero qué película nos están contando esta gente para que una manada, sí, lo repito, una manada de delincuentes, amigos, puedan gobernar. Esta es la realidad. Porque esta gente no son ni políticos ni nada. Directamente están demostrando que son pseudo-delincuentes. Que se reúnen con delincuentes. Que actúan en determinados casos como delincuentes. Y que pretenden destruir nuestra nación con tal de mantenerse. Y que la mafia, pues siga. Por otro lado, hoy tenemos que hablarles de la avalancha de noticias que nos han llegado. De nuevas informaciones que nos han llegado sobre el puchero 23J. Atención que estará con nosotros Gabriel Arajo al final del programa. Atención que tenemos las pruebas. Cómo se ha falseado el empadramiento. Cómo cogían a señores mayores. Los cambiaban de un lugar para otro en el empadramiento para que no pudieran mutar. Por cierto, yo ya les dije. A mí me sacaron directamente del padrón. Y luego también, amigos, tendremos más datos. Un vídeo de la Junta Electoral Provincial de Alicante. Donde veremos que, lógicamente, la ley electoral. El escrutinio general que se tiene que hacer de acuerdo a la ley. No se hace y se utilizan los datos de Indra. Una empresa que está participada por fondos buitres y por el señor Soros. Y, lógicamente, yo me pregunto. Si se han ganado las elecciones de forma ilegítima. ¿Cómo vamos a admitir un gobierno ilegítimo? Que, además, quiere destruir España. Y todo en la cara de todos nosotros. ¿Y qué está haciendo el Estado? Pues, ojo, que luego les contaré la partida de ajedrez que está haciendo Su Majestad el Rey para evitar que el sátrapa de la Moncloa pueda ocupar de nuevo el siñón de la presidencia de gobierno. Una jugada de ajedrez que ya está poniendo en marcha a todas las fuerzas vivas del país. Porque, amigos, no se puede sostener tener un gobierno basado en delincuentes, en terroristas, en golpistas, en comunistas. Y en la mayor chusma política que tenemos en Occidente. Hoy tenemos un programón que todos ustedes no se lo pueden perder. Porque lo que está pasando en este país, amigos, en estos momentos nos jugamos el ser o no ser. O España continúa, o España continúa, o Sánchez sale de la Moncloa. Y para esto tenemos que estar todos más juntos que nunca. Y, como siempre les digo, acompáñenme en esta rebelión contra el eje del mal. Porque hoy tendremos a los mejores. Con nosotros estará José Antonio Vera. En el programa de hoy, amigos, también estará nuestro querido Fernando Martínez Dalmao. Junta a Carlos Paz, que vuelve de nuevo en el Mundo Rojo. Y, atención, la exclusiva que ya nos adelantó ayer, Teresa Gómez, que hablaremos del caso de Negreira. También estará Álex Navajas. Nuestro querido Gabriel Araujo, que nos va a hablar de las nuevas dualidades de Pocherazo. Y también va a estar con nosotros Carlos García Adanero, que estará sobre las 10.45 aproximadamente, para hablarnos de esta situación, una situación límite que está viviendo España. Déjenme recordarles en un minuto dónde nos pueden ver. TTT de Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Galicia, Guadalajara, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden ver a través de la aplicación, en móvil, estables, en televisores inteligentes. Si usted no tiene un televisor inteligente, nos pueden seguir a través de un Fight TV Steam, que sea compatible con Samsung, Xiaomi y Amazon. Y a todos los amigos de Estados Unidos nos pueden seguir a través de Roku. Recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a todos los amigos de YouTube y en especial a nuestra querida Mari Carmen, a nuestra guerrera que lidera todos esos movimientos en nuestro canal. Y también, amigos, nos pueden mandar sus mensajes en el teléfono de WhatsApp al 669-728-673. Y vamos a empezar, porque lo he dicho, se va a formar un gobierno ilegítimo y nuestra nación está en peligro de muerte. El 23 de julio hemos dado por válidos unos resultados por una empresa que nos ha dado una empresa que está participada por fondos buitres y por el señor Soros. Y esos resultados están llevando a la indominia jamás pensada en un país democrático y europeo que la vimos ayer en esa foto donde la vicepresidenta del gobierno mandada por Pedro Sánchez porque así lo ha dicho Asens, porque así lo han dicho los propios de Podemos, han dicho que Pedro Sánchez sabía perfectamente que iba y lógicamente tenían coordinado todo. Si ven la significación todo, doña Rogelia había practicado esa sonrisa o falsa sonrisa porque cada vez que doña Rogelia se ríe, ojo, tenga usted miedo porque está pensando en clavarle un puñal por la espalda o traicionarla. Puigdemont, amigos, es un personaje siniestro, un personaje gris, un hombre triste, pero yo cada vez que lo oigo hablar, por lo menos es un rival que dice la verdad. Quiero acabar con España por medio de esa amnistía general que me legitime ese golpe de Estado que he dado. Si yo legitimo el golpe de Estado, puedo legitimar la destrucción de la nación y lo dice abiertamente, lo que son unos canallas es Sánchez y Rogelia que hablan del bien de España, de los derechos de los españoles que han conseguido el oro y el moro y lo que nos están dando directamente es el moro, amigos. Pero atención, que Puigdemont ha pedido la amnistía y el referéndum y lógicamente la segregación de Cataluña. Pero ¿qué está haciendo su majestad el rey? Ojo, que ya dio un paso muy importante, Felipe VI, a decirle al señor Feijó que formara gobierno, fue muy importante y ahora su majestad está pidiendo de forma desesperada la ayuda de González y de José María Hernández. Y les voy a ir contando todo esto porque, atención, hay un gran movimiento. Por un lado, Nadia Calviño está intentando reconciliarse con la banca, con la señora Botín, con el señor del BBVA. ¿Por qué? Porque no quieren que presionen a su majestad el rey para que no nombren a Sánchez como candidato. Por lo tanto, Nadia Calviño está haciendo ese trabajo de zapa. Pero por otro lado, a Felipe VI solo le quedan dos opciones. Dos opciones. Felipe VI no puede permitir un gobierno formado por delincuentes, apoyado por delincuentes y que dirija los destinos de España con la intención de cometer delitos. Y además lo anuncian. No lo puede permitir. Es decir, o Felipe VI obliga a Fijó y a Sánchez a que lleguen a un acuerdo, que es lo que hubiera hecho ya su padre, hubiera cogido el toro por los cuernos y hubiera obligado a un acuerdo a estos dos. O Felipe VI busca el apoyo de un prohombre, que puede ser o Felipe González o José María Hernández, para que los partidos políticos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, lleguen a un acuerdo y este prohombre salve al país de tener un buen gobierno en manos de personas perseguidas por la justicia, de delincuentes, de comunistas y de traidores, amigos. Esa es la situación. Y por eso, Felipe González ya se ha puesto a trabajar en Onda Cero, sí. Habrán visto la entrevista. Y Felipe ha recordado que en la amnistía no cabe la Constitución. Ojo, Felipe González acaba de dar un mensaje nítido y claro. Mientras Puigdemont le dice a Pedro Sánchez, si quieres mi apoyo, si quieres mi apoyo, primero, garantízame la amnistía que significaría el fin de la legalidad vigente en España y el fin de la legalidad del Estado español y darle la razón a Puigdemont, pues ante esto Sánchez ha dicho que no cabe la Constitución. Y claro, Europa, en un país democrático, en un país donde se rige por el principio de legalidad, no cabe la amnistía general, como quiere esta gente. ¿Qué es lo que pretende Puigdemont, según ha dicho Felipe González? Pues decir al mundo que no ha cometido ningún delito. Decirle al mundo que España es un país represor y que no hay Estado de Derechos y que le inculparon injustamente por romper con la nación española el 6 y el 7 de julio, por romper el Estatuto de Autonomía, por romper con la Constitución y por crear una neoconstitución catalana que declaraba la independencia de facto. Porque la independencia se declara el 6 y el 7, señor Rajoy, no en el 1 de octubre, hay que recordarlo. Entonces, Puigdemont se va a presentar al temundo como una víctima de la represión. Y Europa, y ojo, que Europa está muy preocupada por todo esto, sorprendida. Entonces, los movimientos, los movimientos que se están produciendo en estos instantes revelan que su majestad el rey no quiere un gobierno con Sánchez de la Moncloa, de momento, que está pidiendo ayuda a todos los lados, porque claro, lo que no podemos presentarnos ante el mundo que Puigdemont diga que ha hecho lo correcto, por lo tanto, como ha hecho lo correcto, se le declara esa amnistía, toda esa gente no ha cometido ningún delito, volverá a dar un golpe de Estado y al entender que España no tiene legitimidad, pues declarará la independencia justificándose directamente en los preceptos españoles, en esa amnistía que Sánchez le daría. O sea, le está abriendo en canal la independencia a Puigdemont, pero abriéndole desde el punto de vista legítimo. Yo nunca he visto que desde el propio Estado se esté dando un golpe de Estado. Y mientras, amigos, como dicen los viejos del lugar, qué felices vivíamos cuando sólo había un tonto del pueblo. Y es verdad, porque es que en España no caben ya los tontos. Y recuerden que no les engañe, ni la reña Rogelia, ni el sátrapa de la Moncloa, ni las televisiones que dominan, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues, amigos, vamos a continuar porque son muchísimas cosas las que tenemos que contar hoy. Ya le decíamos que Yolanda Díez ayer se hizo la foto de la infamia respaldada por Sánchez y hoy Puigdemont, pues, lógicamente, ha hecho declaraciones demoledoras. Quiere al sátrapa de la Moncloa directamente de rodillas. Ha pedido amnistía, autodeterminación y un mediador para negociar. Vamos a escucharlo. Hoy España tiene, como decía, un dilema de resolución complejo. O se repiten elecciones o pactan con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer los intereses del pueblo catalán. Son una de estas condiciones que quería mencionar. También el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo y los independentistas. El 1 de octubre no fue un delito, como tampoco lo fue la declaración de independencia ni las protestas masivas contra la represión. El Parlamento español tendría que hacerlo a través de una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada con la consulta de noviembre de 2014, pero también es responsabilidad del gobierno en funciones. En tercer lugar, la creación de un mecanismo de mediación y de verificación que tenga garantías de seguimiento y cumplimiento de los acuerdos. Pues amigos, es increíble lo que están ustedes hablando, pero es lo que pide Puigdemont, él lo miente. O se repiten elecciones o tendremos un gobierno donde gobierne yo. Donde se destruya la democracia y donde un sátrapa como Sánchez me tendrá que dar la amnistía, la autodeterminación y empezar las negociaciones. Pero ojo que Puigdemont ha pedido la amnistía y ha admitido la legitimidad del independentismo para negociar sin renunciar a una declaración de independencia unilateral. Escúchenlo. El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha reclamado al Estado reconocer la legitimidad del independentismo, una amnistía a los encausados por el procés y garantías de cumplimiento de los acuerdos como condiciones previas para empezar a negociar sobre la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Todo ello sin renunciar a la vía unilateral además de exigir un mecanismo de mediación. La creación de un mecanismo de mediació y de verificación que aporti garantías del seguimiento y cumplimiento de los acords que los dos grandes partidos políticos españoles hoy no están en condiciones de donarnos. En una conferencia desde Bruselas este martes ha asegurado que estas condiciones que cree que ahora no se dan deben preceder a una negociación para llegar a un acuerdo histórico con el objetivo de resolver el conflicto en Cataluña que no existen impedimentos constitucionales para celebrarlo. De hecho según él el artículo 92 de la constitución lo permitiría. La conferencia se produce un día después de que Puigdemont se reuniera con la vicepresidenta del gobierno y líder de su mar Yolanda Díaz en Bruselas. Pues amigos habla de un acuerdo histórico de que la constitución española permite un referéndum para que se autodetermine Cataluña lo cierto que Puigdemont lógicamente y la legalidad tienen un problema pero claro detrás de esto hay un individuo que es capaz que es capaz de triturar la constitución de destruir de dar un autogolpe desde el propio Estado contra España para destruirla. Tenemos al otro lado de Sky a Donales Navajas Buenas noches Donales ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches Donales Bueno hemos visto a un Puigdemont que ha hablado muy claro después de la reunión ayer con Yolanda Díaz Si quieren mi apoyo primero amnistía un acuerdo histórico y el referéndum de autodeterminación e incluso la posibilidad de decidir unilateralmente que no se para la muerte España Más claro no lo puede decir ¿No? Yo creo que el que no lo quiera ver pues es que es directante y ejecidante no lo quiere ver como decía Ortega Gasset es imposible convencer al que no se quiere dejar convencer con lo cual el que siga creyéndose estos cantos de sirena de que esto es democrático y de que esto es dialogar y debatir y esto es hacer política etcétera ante el golpista ante el golpista ante un prófugo de la justicia ante un acusado sin perder la compostura les da absolutamente igual lo único que importa es la poltrona el sillón y ganar las elecciones lo están intentando por todos los medios ¿No? hoy también ya sabemos que el tribunal constitucional ha permitido o ha admitido a trámite que se vuelvan a contar los votos nulos de la comunidad de Madrid a ver si de ahí el Partido Socialista logra rascar ese diputado que perdió de que no necesitarían a Cuxdemones y en estas cosas o sea estamos viendo un espectáculo de una valjeza de un cutrerío una cosa tan 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 vulgar y sin embargo lamentablemente muchos de nuestros compatriotas siguen votando esto y no les escandaliza y les parece normal y les parece que insisto que es hacer política incluso a la mano al presidente del gobierno por su astucia hombre yo creo que llamar astucia a utilizar absolutamente todos los resortes de un Estado de Derecho para perpetuarte en el poder yo no lo llamaría astucia yo lo llamaría por golfería caladura jeta no sé si me ocurren otros calificativos que no el de astucia pero en fin lamentablemente algunos de nuestros compatriotas pues siguen aplaudiendo este tipo de acciones y lógicamente que cree usted que tiene que hacer su majestad el rey si el señor Fijó no es capaz de generar un gobierno de centro derecha tendría que obligar a Sánchez y a Fijó a llegar a un acuerdo o tendría que buscar un prohombre que gobernara dentro de los antiguos presidentes de gobierno porque dejar gobernar esto sería el fin del régimen de 78 y el fin de la monarquía y de las libertades en España bueno tú lo has dicho antes yo lamentablemente creo que el rey Felipe VI va a hacer poco en este caso recordamos que cuando fue golpe de estado efectivamente si tuvo ese salir en televisión y dar ese mensaje que escoció tanto a los a los separatistas y que si ya le tenían en Quina pues ya desde ese día le tuvieron muchísima más él bueno yo creo que la Casa Real evidentemente ha propuesto al señor Fijó como candidato a presidente del gobierno por un tema no de preferencias es un tema lógico es que ha ganado las elecciones ya está no hay más o sea la Casa Real no se mete en si va a haber acuerdos no acuerdos si suma si no suma no oiga quien ha tenido más votos y más escaños el señor Fijó pues ya está oiga intento esta forma el gobierno si no lo consigue pues evidentemente el siguiente tiene que ser el señor Sánchez ¿va a hacer algo su majestad? yo me temo que no porque tampoco lo ha hecho hasta ahora o sea quiero decir estamos viendo que todos los partidos políticos dialogan con todos muchos políticos de izquierda lo dicen y lo llevan a gala el propio presidente Sánchez dice yo debatiré con todos los partidos menos con Vox o sea el señor Sánchez y otros hombres de izquierda se sentarán con los herederos de los setarras con Esquerra que quiera acabar con España con Junts con la CUP partido antisistema en fin con el Venerac pero con Vox no o sea para la izquierda Vox es mucho peor que los setarras esto es así pero también el propio alcalde de Barcelona Coliboni cuando salió hace unos meses lo mismo dijo que él iba a dialogar con todos los partidos haciendo mala de su talante democrático y aperturista salvo con Vox y lamentablemente el Partido Popular ha caído en esa misma trampa hoy ha sido la primera foto que hemos visto de Feijó con Abascal foto oficial dándose la mano pactando porque hasta ahora al Partido Popular parece que le ha causado la vorticaria salir una foto con Santiago Abascal cuando sabe que evidentemente es quien el único le puede dar apoyo es Vox no sé yo también soy muy decepcionado en este sentido con Feijó en lo que es cómo está actuando en estos últimos días y semanas y su majestad el rey Felipe VI yo me temo que si la investidura de Feijó fracasa fracasar evidentemente bueno pues entonces propondrá al siguiente candidato como digo que es Luciano Sánchez Luciano Sánchez con todos esto ya no es un gobierno Frankenstein o sea esto ya pues no sé llámenle ustedes habrá que buscar el otro nombre pero esto ya no es Frankenstein esto ya es un desmadre y bueno pues tendrá que aceptar y los típicos desplantes de que los políticos separatistas no van a rendir cuentas o a saludar al rey a hacerle vacíos a plantarle en fin todas estas cosas que ellos hacen que es un objetivo final es claro es llegar a una república pues Donales Navajas muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo Rojo reciba un fuerte abrazo y cuídese mucho igualmente gracias a vosotros buenas noches y amigos vamos a continuar y vamos a continuar presentando a nuestro invitado que ahí está con nosotros don José Antonio Vera don José Antonio Vera buenas noches ¿cómo está usted? bienvenido Don Mundo Rojo pues muy bien estupendamente aquí no salimos del asombro no salimos del asombro permanente pues lo que no se va a salir de asombro después de esta noticia fíjese lo que dice la siguiente noticia dice Junts asegura tener una oferta del Partido Socialista Obrero Español para una amnistía que incluye a los policías del 1 de octubre dice la oferta de amnistía que el PSOE ha trasladado a Junts cumple con lo que solicitó Puigdemont en los contactos preliminares y que de hoy avanzó en exclusiva en agosto es decir que abarque a los 4.000 represalados que calculan que ha dejado el proceso independentista y también a los más de 40 policías y guardias civiles con procesos judiciales abiertos por presuntamente haber hecho un uso desproporcionado de la violencia si es que Sánchez es que le da lo mismo amigo 4 que 40 a veces se enteran las derechas a veces se enteran que este tío es un caníbal y si tiene que comerse un brazo su brazo izquierdo para continuar ser presidente del gobierno se lo come y si tiene que traicionar a su mujer a su madre a sus hijas lo hace porque es un salvaje de la política y además es un salvaje que está en contradicción constante con el Estado de Derecho y sobre todo con algo más importante que la nación española señor Vera pues sí no hoy hombre hemos asistido a algo que era previsible lo que pasa es que cuando se escenifica y se ve tal cual es pues es todavía mucho más duro y yo creo que ha sido duro para todos los ciudadanos pero también ha sido muy duro para buena parte para buena parte o para la mayor parte de los miembros del Partido Socialista incluso diría yo para el propio gobierno es verdad ellos pueden decir y están diciendo no bueno este es un discurso de máximos porque como ahora es la diada y después es el aniversario del referéndum ilegal etcétera pues tiene que hacer este discurso de máximos vale pero si tú aceptas este discurso en el que te está diciendo para empezar a hablar usted nos tiene que amnistiar a todos y la amnistía no significa el perdón no no significa que todo lo que se hizo estaba mal hecho ustedes fueron los que se equivocaron y nosotros lo hicimos bien todo lo que hicimos nosotros era legal declarar la independencia de Cataluña como hizo este personaje que eso es lo gordo de todo lo que ocurrió porque aquí se pone mucho la lupa y el acento en el tema del referéndum pero lo gordo no es el referéndum lo gordo es que este señor declaró la independencia de Cataluña y huyó y entonces lo que vamos a hacer es decir que eso estaba bien hecho que eso era legal y que por tanto no corresponde ningún tipo de penalización y que la culpa es de los jueces españoles de las autoridades españoles y por supuesto también del rey de España que hizo una declaración durísima muy muy dura y muy contundente contra los que lideraron y propiciaron ese golpe de estado y bueno pues en esas estamos es decir en una circunstancia de este tipo y tal como ha dicho hoy Felipe González no habría nada que hacer no deberíamos hacer nada se tendría que retirar el señor Sánchez y decir bueno vamos a llegar a un acuerdo con Feijó o como sea no lo va a hacer y como se ha dicho Sánchez sigue adelante pues la intención porque lógicamente Sánchez sigue adelante y la señora Ayuso pues la verdad que ha dado un mensaje bastante contundente ha calificado de estafa masiva las exigencias de Puigdemont porque amigos claro que es una estafa como dice la señora Ayuso es una estafa jurídica que tritura al estado de derecho y como ha dicho muy bien el señor Vera justifica ante el mundo ante el mundo entero que España deja de ser una nación porque al dar la amnistía España queda deslegitimada ante poder luchar contra aquellos que quieren destruirla escúchenla yo creo que de ninguna manera España puede tragar con esto de ninguna manera se puede tragar con las exigencias de esta gente que te dicen que el 1 de octubre no ha existido no han existido los jueces no ha existido la ley las fuerzas y cuerpos de seguridad no apelar que ir contra la verdad ir contra la razón pretenden que toda España mire para otro lado y que olvidemos todo el daño causado y todo este atropello constante es una estafa masiva esto es una estafa masiva al estado de derecho a la ley a los jueces a la verdad y a todos los españoles no se puede tragar con esto bueno creo que dentro de la estafa a la que nos están sumiendo a todos ahora tenemos que tragar con que Otegui es un hombre de paz que los independentistas son gente de paz que el progreso es avanzar en la ruptura de España y que atropellar al estado de derecho que es lo que nos protege a todos los españoles y nos da una igualdad también pues en ese mundo paralelo ahora tienes que buscar mediadores paralelos igual que pide Urcullo una constitución en paralelo igual que piden unos jueces en paralelo igual que lo hacen todo en paralelo unos parlamentos en paralelo intentan crear un mundo en paralelo fuera de la ley fuera de la verdad fuera de la realidad para hacer lo que les dé la misma gana para que cuatro estén sometiendo a España entera y esto es algo que no se puede soportar más pues más claro el agua o sea están creando un estado en paralelo esto es como el golpe de estado que dio Hitler en el año 33 cogió había un régimen legítimo que le llevó al poder pero poco a poco fue creando instituciones un estado en paralelo donde la legitimidad y el estado de derecho desaparecía para imponer sus leyes sus normas y lógicamente pues destruir el régimen del 78 y la libertad y en este caso encima la nación sí y Sánchez sabe muy bien cómo lo ha hecho porque la clave de todo esto es el tribunal constitucional él ha conseguido ha metido ha puesto una mayoría más que sobresaliente que le va a apoyar en todo y a un presidente del tribunal constitucional el señor Pompido que como ha dicho en más de una ocasión él está dispuesto a mancharse la toga con el polvo del camino ya lo hizo con ETA y por supuesto lo va a hacer ahora entonces el tribunal constitucional va a legalizar porque ellos tienen lo que denominan el espíritu constructivista es decir no hay que aplicar lo que dice la ley porque para eso ya están las computadoras sino tenemos que interpretar la ley tenemos que interpretar la constitución e ir más allá de la constitución según nos convenga claro según nos convenga y efectivamente entonces desde ese punto de vista la amnistía va a ser legal será ilegal el referéndum y será legal todo lo que consideren oportuno hasta el planteamiento de Urcullo según el cual pues hay que hacer una convención constitucional para interpretar que la constitución dice cosas que realmente no dice y hoy Felipe González y volvemos a las declaraciones de Felipe González lo ha dicho con claridad la constitución dice lo que dice y ni la amnistía ni el referéndum de autodeterminación ni la autodeterminación caben en la constitución pero efectivamente Sánchez lo tiene orquestado a través del tribunal constitucional para hacer todo cuanto quiera en última instancia imagínese usted concurre Vox si pudiera concurrir o ir al tribunal constitucional o el PP o quien quiera va al tribunal constitucional y no sirve de nada porque es un muro que lo tumba todo y que da la razón al señor Pedro Sánchez exactamente amigos pero vamos a continuar porque ojo que la visita de ayer de la señora Yolanda Díaz podría ser constitutiva de un delito y podría ser inhabilitada sin España hubiera justicia o sea las leyes si lo dicen pero lógicamente las leyes hay que aplicarlas la democracia es el imperio de la ley pero si no hay imperio de la ley esto se convierte pues en una satrapía o directamente la anarquía que es lo que pretende Sánchez miren lo que dice la siguiente noticia dice indignación y la fiscalía Yolanda Díaz podría ser inhabilitada la reunión de Yolanda Díaz en Bruselas con el prófugo de la justicia Carlos Puigdemont ha causado indignación en capas fiscales y judiciales Yolanda Díaz está retorciendo el código penal para reunirse con Puigdemont y podría ser hasta inhabilitada por ello señala un fiscal la postura alude al artículo 408 del código penal que castiga a toda autoridad o funcionario que faltando a la obligación de su cargo dejara intencionadamente de promover la persecución de los delitos que tenga noticia o de sus responsables La reunión de una vicepresidente con Puigdemont podría llegar a abrajarse si no debe llevar aparejada una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años tal y como señala el 408 del código penal señala otra fuente judicial La indignación crece en las capas jurídicas por el comportamiento de abierta deslegitimación de las instituciones del Estado en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez La visita de una vicepresidenta para reunirse con un prófugo de la justicia es un acto inaudito representa a un gobierno que tiene la obligación de hacer cumplir la ley y negocia con el responsable de Junts su incumplimiento señala la misma fuente fiscal Las palabras hacen alusión a un artículo muy concreto del código penal se trata del artículo 408 este artículo señala que la autoridad o funcionario que faltando obligación de su cargo dejara intencionalmente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables incurrirá en pena de inhabilitación especial para empleo cargo público o por tanto de 6 a 2 años lo dice la ley amigos o sea el gobierno de España en este caso la vicepresidenta del gobierno la doña Rogelia está está directamente vulnerando el código penal y haciendo que un prófugo de la justicia pues no cumpla la ley y que las instituciones de estado no hagan cumplir la ley ni el peso de la ley sobre este tipo pero es que esto es de loco señor Vera en que mundo estamos estamos esta panda es una panda de delincuentes todos una por acción y otro por omisión y tienen una nación llamada España en sus manos claro y luego dices indignación y la fiscalía bueno es que aparte de indignarse uno la fiscalía puede hacer una cosa que es muy sencilla que es denunciar la fiscalía lo puede hacer también lo pueden hacer otros partidos también lo pueden hacer asociaciones de ciudadanos pero fíjese que le digo una cosa creo que nadie va a denunciar ni siquiera la fiscalía se van a indignar y no van a hacer nada por tanto va a quedar completamente impune como todo lo que están haciendo con relación efectivamente a gente que ha cometido delitos muy graves y además don Jesús sabe que le digo que si además lo hicieran y le condenaran le inhabilitaran sabe que iba a pasar luego que le iban a meter dentro de la amnistía con lo cual con lo cual no le darían un indulto le darían un indulto o una autoamnistía como ha dicho el señor García Page porque el señor García Page ha dicho es que esto no es una amnistía es una autoamnistía ellos mismos es decir los independentistas van a conseguir amnistiarse ellos mismos bueno pues aquí meterían también a la señora Yolanda Díaz y aquí no pasa nada eso sí el país ya veremos cómo queda o qué es lo que queda del país pero en esa estamos es increíble amigos y mientras tanto vemos yo no sé o sea cuando uno se dedica a los medios de comunicación pues lógicamente tiene que hacer una labor de servicio público unos pueden tener una opinión lógicamente pueden ser de izquierda de centro o de derecha pero amigos ante hechos objetivos como esto yo no sé cómo está la opinión pública el pueblo español bravando y los medios de comunicación echados al cuello de Sánchez porque esto es lo que demuestra que muchos medios de comunicación directamente están prostituidos por el poder y están en ese plan de la destrucción de una nación que se llama España y de la destrucción del régimen constitucional vamos a cambiar de tema porque ayer estuvo con nosotros Teresa Gómez y ya nos adelantó una exclusiva y hoy esa exclusiva pues ya la la ha ampliado directamente estamos hablando del caso Negreira porque todo el caso Rubiales que ustedes han visto pues el señor Negreira también forma parte quien protegía a Negreira porque claro Rubiales junto a los miembros del Partido Socialista que eran miembros del Consejo Superior de Deportes y a la vez eran miembros o fueron miembros del FC Barcelona era el que dijo que no había caso Negreira Rubiales era el que decía que no se había ayudado a los árbitros y al final todo esto es una mafia que pasa de Barcelona luego se queda en Moncloa y luego llega a la Federación y mientras tanto el FC Barcelona pues ganando partidos como del otro día minuto 94 penalti que no se lo cree nadie porque es que esto es increíble amigos ponen el VAR ponen el VAR y dicen que van a felicitar el arbitraje y es que todavía habitan peor los árbitros quien no quiera ver es porque no tienes ojos pero ya nuestra querida Teresa Gómez nos trae una noticia que es demoledora fíjense lo que dice el juez cree que hubo corrupción sistemática en el arbitraje con Igreira y que perjudicó al Real Madrid tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Teresa Gómez buenas noches Teresa ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches pues Teresa estamos deseando que nos cuentes lo que dice ese juez porque claramente estamos ante un caso de corrupción deportiva el más grande de toda Europa que pone en evidencia que en este país no hay nada limpio y que o las instituciones paran esto y toman represalias contra el Fútbol Club Barcelona o estaremos ante una bueno a un desarrollo de una competición deportiva como la Liga Española que estará directamente prostituida y que dejará de llamarse la Liga para llamarse la Negra y la Liga directamente ¿no? Sí así es o sea hoy el juez ha sido muy duro en sus autos en varios autos contestaba a las partes contestaba al Fútbol Club Barcelona contestaba a Bartomeu que solicitó que el Real Madrid ya no fuese o no fuese perjudicado en la causa hasta el Real Madrid está como personado en la causa en calidad de perjudicado ¿no? Entonces lo que solicitaba el resto de defensas era al juez era que bueno como ya estaba la Liga que para qué iba hasta el Real Madrid ¿no? y el juez en un auto bastante demoledor en varios autos llega a decir que bueno que ahora mismo lo que se tiene que investigar bueno dice efectivamente que ha existido corrupción sistémica dice ¿no? dice que además de esto dice que que bueno que se sabe que Negreira recibió este dinero y lo que él sospecha y es lo que ahora tienen que dilucidar la Guardia Civil es si ese dinero fue a pagar a los árbitros lo cierto es que lo que dice el juez es que que bueno que él desempeñaba un cargo clave Negreira que era el que seleccionaba a los árbitros y hacía que unos árbitros pudieran ascender y otros pues mandarles al banquillo y descender y en cambio él recibía un dinero ¿no? y eso y eso estaba totalmente probado a mí dentro de todos los autos además de que el juez detallase no solamente que ha existido esta corrupción y también le diga le dé un rapacolvo al Barça diciéndole que por supuesto que el Real Madrid tiene que estar personado en la causa porque él ha sido perjudicado en esta causa siempre y cuando el Barça le ha dado dinero a otra en este caso a un árbitro ¿no? al vicepresidente de los árbitros y esto podría haber influido en el resultado de las competiciones esto lo dice textualmente el juez por lo tanto debe estar personado en la causa si quieren e incluso llega a decir que bueno que si otros equipos también lo consideran pertinente o consideran que han sido perjudicados y no quieren estar representados bajo la liga que también pueden presentar su personación por lo tanto si el Atlético de Madrid o cualquier otro equipo de primera división mañana considera que se tiene que personar en la causa en base a este auto se pueden personar todos en la causa porque así lo detalla el juez en ese auto y si no él dice si no más adelante en otro momento procesal ya decidiremos si todos tienen que estar representados bajo la liga o no pero a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que uno de los autos viene a decir que en los próximos días va a haber un nuevo auto y en este nuevo auto a mí me dicen que va a ser la semana que viene y en este nuevo auto se le va a imputar un nuevo delito al FC Barcelona mucho más grave de los delitos por los que actualmente se le está investigando pues esperemos Teresa que lógicamente los jueces pongan orden esto porque claro teniendo a Rubiales en la federación y teniendo a Tebas en la liga pues yo creo que los clubes están vendidos ante la mafia arbitral que se está imponiendo aquí en España Sí, sobre todo por las consecuencias el mundo del deporte en el caso de España es uno de los negocios que más dinero mueve y ahora resulta que durante 17 años han estado comprando partidos y competiciones y el FC Barcelona que en este caso es uno de los equipos más importantes del momento ha estado amañando estos partidos y esto se llega a dilucidar porque hasta el momento no se sabe y esto sí que lo remarca el juez no se sabe que ese dinero haya ido a parar a otros árbitros pero lo cierto es que ha habido algún tipo de influencia porque aunque Negreira no le diese dinero a los árbitros que eso es lo que todavía no se ha podido probar sí que es cierto que él decidía sobre el ascenso de estos mismos y Negreira recibía el dinero solamente de un club del FC Barcelona por lo tanto ¿a quién va a beneficiar? Pues a ese club del que se nutre de dinero y que además esas pruebas que ha aportado para justificar ese dinero pues no es que esos informes no cuestan el dinero que le pagó ¿no? el FC Barcelona le pagó casi ocho millones de euros pues esos informes no cuestan ni muchísimo menos ese dinero porque son informes de tres, cuatro páginas muchos de ellos con falta de ortografía y redactados al momento por lo tanto no valen el dinero que dice que vale ¿no? Entonces hasta ahora el FC Barcelona está investigado por los delitos de falsedad documental por corrupción en los negocios y por administración desleal y por otros delitos de menor calibre ¿no? Ya te digo que a mí me consta que la semana que viene el juez Aguirre va a dictar un nuevo auto donde se imputa al FC Barcelona por otro delito mucho más contundente y mucho más claro y bueno yo animaría al resto de equipos de primera división que se han sentido perjudicados por este negocio ¿no? Este presunto negocio entre Negre y el FC Barcelona a que también se persona en la causa en base al auto que hoy hemos conocido del juez Pues Teresa seguiremos viendo a ver lo que sucede porque esto se pone cada vez más interesante y a los amigos del Mundo al Rojo siempre digo que las mejores crónicas para seguir estos temas pues la pueden seguir en Oké Diario y siguiendo a Teresa Gómez Un fuerte abrazo Teresa cuídate mucho Un fuerte abrazo a vosotros Y es que amigo cuando se redactó el código penal yo creo que cogieron como de referente al FC Barcelona porque es que todos los presidentes del Barcelona los últimos presidentes todos han terminado la cárcel el único que se salva es el Gordin Floneste que tienen ahora pero en breve seguramente que irá porque es que claro cuando dicen es que somos más que un club claro que sois más que un club si es que esto parece directamente una película del padrino claro que son más que un club porque un club normal no estaría acusado de tantos delitos señor Vera sin duda este es el mayor escándalo que se ha producido en el fútbol occidental con diferencia además en un equipo tan de relieve como es el Barcelona por menos cosas hay equipos en Europa que han sido descendidos a segunda división y a segunda división B o a los equivalentes en esas ligas usted cree al señor Rubiales por un beso autorizado ha sido destituido o sea el Barcelona tenía que ser llevado a la guillotina por todos los presuntos delitos que ha cometido bueno ha sido destituido aunque todavía no se ha ido todavía no le han podido echar esto también es otro peliculón ¿usted cree que el Barcelona va a ser descendido de categoría? ¿alguien piensa esto? tendría que ser tendría que serlo porque efectivamente oiga es que vamos nada más que por el hecho de pagar a un árbitro a una persona tan de relieve en el comité de árbitros ya nada más que por eso lo más normal es que ese dinero fuera a otros árbitros pero bueno en los juzgados todo hay que demostrarlo pero nada más que por el hecho de que tú estés pagando a un árbitro con una representación y un poder tan relevante en un organismo arbitral tan relevante como ese ya tendría que ser condenado el FC Barcelona y ser descendido de categoría yo tengo bueno no tengo dudas yo creo que el Barcelona no va a bajar de categoría en ningún momento ¿por qué? pues porque lo que ha dicho usted es más que un club ¿usted ha visto que a Puyol le pase algo pese a los dineros ingentes que se llevó él y su familia? no el otro día estaba ahí con Puigdemont y todos los demás en Cataluña las cosas son diferentes no pasa nada hay corrupción sí bueno pero se indulta se amnistía y al fútbol igual al fútbol club Barcelona también lo meten en la amnistía y listo pues amigos ¿saben lo que le digo a todos ustedes? que si no condenan a uno de los mayores ladrones de la historia de la democracia como Puyol si el Barcelona no baja la segunda división y si las leyes son solo para unos pocos para aquellos que trabajamos y nos saquean impuestos ¿por qué no cogemos todos y hacemos una rebelión fiscal y no pagamos ni un impuesto hasta que obliguemos a esta panda de saco mantecas a cumplir la ley? ¿por qué no nos rebelamos? le hago una propuesta a todos ustedes a ver si me ponen el teléfono de WhatsApp y díganme sus opiniones ahí lo tienen ustedes mándenme sus opiniones al 669-728-673 ¿por qué no hacemos una rebelión una insumisión fiscal hasta que en España se cumpla la ley y la chusma y la gentuza vaya a la cárcel? porque claro está pagando impuestos hasta el 19 de julio para que luego nos robe el Puyol para que luego el Barcelona haga lo que dé la gana compre los árbitros y para que luego encima nos den un autogolpe de Estado desde el propio gobierno pues la verdad que este negocio no nos sale claro ¿no? pero para todo esto que nos deja muchas veces resacas porque las resacas no solo vienen de beber por las noches señor Vera de tomar alguna copita de más después de una barbacoa o un limonchelo pues uno se entretiene y a veces toma una copa de más y al día siguiente amigos ¿cómo se despierta uno? ay con ese terrible dolor de cabeza que le hace a uno pues acordarse de Pusdemoni de Puyol y de Sánchez pero para tener buenos pensamientos y no se levantase con el pie izquierdo ¿qué le recomiendo? está de tos amigos el remedio que acaba con las resacas y con esos terribles dolor de cabeza ¿y dónde puede encontrarlo? pues muy sencillo vaya a la tienda más cercana en Nature House o pídalo directamente online en www.naturhouse.es o llame al teléfono que sale en pantalla al 918331335 está de tos y olvídese de los dolor de cabeza y de esas terribles resacas nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque viene Carlos García Danero viene Carlos Paz y viene también el señor Fernando Martínez y vamos a hablar de esa operación ojo de esa ayuda que está pidiendo Felipe VI tanto a Felipe González como a José María Arnar para a ver cómo evitamos que el sátrapa de la Moncloa de nuevo ocupe el trono todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunat Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunat Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol y año saludable